Hola a todas, en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer unas mechas californianas con la nueva gama de coloración de Garnier, Color Sensation, que está especialmente diseñada para la aplicación con boli y pincel. A continuación os voy a enseñar cómo está haciendo la mezcla. En la caja vais a encontrar la crema colorante, el revelador, el acondicionador para después del lavado, el pincel que viene incluido en la caja, los guantes y el folleto por si tenéis alguna duda. Y empezamos con la mezcla. En este caso voy a aplicar mitad de crema colorante y mitad de revelador, ya que son mechas y no necesito todo el producto. Calculamos la mitad. Aquí os indica dónde está la mitad, ¿vale? Y como se puede guardar no hay ningún problema. Y ahora voy a removerlo. Y para que veáis cómo es la mezcla, hasta que se quede homogéneo, tenemos que seguir removiendo. Con los guantes puestos ya y el cabello desenredado, vamos a empezar a hacer las mechas. Voy a hacer una partición de la oreja hacia arriba en dos centímetros. Peinamos la mecha y ahora cogemos producto. Es importante aplicar con el pincel en forma vertical, no en forma horizontal porque si no se os queda el corte. De forma vertical vamos haciendo líneas finas hasta la punta. De más finito a más grueso. Bueno chicas, pues ya hemos terminado. Ahora hay que dejar actuar 20 minutos y aquí ya tiene el pelo natural. Bueno chicas, pues después de 20 minutos hemos lavado el pelo, hemos aplicado el acondicionador que viene dentro de la caja y estos son los resultados. ¿Os gustan? Os animo a que lo probéis en casa porque los resultados son magníficos. Nos vemos. ¡Gracias por ver el video! Gracias.